¡Hola, terrícolas! ¡Bienvenidos a mi canal! ¡Bienvenidos a mi canal! Yo soy Lucho González, I am Lucho González, y en el video de hoy les vengo a traer los episodios 11 y 12 de Singles Cree. Sí, exactamente. Ya estamos a domingo, así que es domingo por la madrugada. Y bueno, sí, son las... bueno, les voy a decir la hora porque lo van a ver igual, de todas maneras. Así que son las 5 y 10 y cuarto, van a ser ahora... no, perdón, son las 5 y cuarto pasadas, sí, 5 y 20 son. Así que, bueno, son las 5 y 20 de la mañana, y estoy grabando aquí Singles Cree. ¿Qué hago despierto hasta ahora? No es que me levante temprano ni mucho menos, sino es que... no, es que directamente... ¿Qué decirles? Sí, directamente yo me quedo despierto ya, porque bueno, me levanté ayer a las 9 de la noche, y bueno, ya fue. Así que, bueno, me acuesto así como a la mañana, pero bueno, no pasa nada, es así mi vida revoltosa. Bueno, de todas maneras vamos a continuar con Singles Cree, porque se quedó súper interesante. Así que, bueno, se quedó súper, súper, súper bien interesante lo que sucede. Así que, Heli va a tener su cita con Trevor. ¡Qué bueno! Porque yo quería, y entonces el juego me hace caso, obviamente, porque yo lo soborné al juego. Yo fui y les dije, The Other Guys, quiero que Trevor tenga la cita con Heli. Dale, bueno, ok, perfecto, listo, ya está. ¿Qué me importa, Connor? Si Trevor le llega a dar pelota a Heli en este episodio, mando la remierda a Connor. No me importa, tres porotos, Connor, ¿eh? Así que, bueno, sí, 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 que se vaya a Connor, ahí está. Bueno, ahora sí, sin más entonces, ahora sí, sin más dilación o sin más obstáculos, vendría a ser... ¡Arrancamos! Temporada 1, episodio 11, Confesiones Verdaderas. Tal vez tenga razón, creo que aceptaré esa invitación de Connor. Eres tan predecible, era hora de que hablemos un poco. Sí, obvio, todo lo que quieras. ¡Trevor! ¿Qué haces en la habitación de Connor? Te he estado observando de cerca. Porque quiero una cita contigo y te quiero violar. Sí, sabía que aparecerías por aquí, así que pensé en esperarte. ¡Ay, qué tierno! ¿Vieron qué tierno que es? Es... ¡Esto está tan mal! Desde cualquier punto de vista, a veces debes romper algunas reglas para conseguir lo que quieres. Entonces, ¿qué quieres? Quiero que le digas a Grace que ya no te interesa el ascenso. Dale, está bien, lo que quiera, pero me interesa a vos. ¿Le tienes miedo a la competencia? ¿Por qué no te retiras tú? Eh, ¿le tienes miedo a la competencia? Oh, Trevor, no me digas que le tienes miedo a la competencia. Si eres adecuado para el puesto, no debería importar que yo lo quiera. Mira, el hecho de que me estés preocupado... Ah, el hecho de que estés preocupado por mí significa que sabes que soy la mejor candidata. Grace está contenta y los ratings se ven bien. Sí, la candidata para él. En gran parte gracias a mí, sí, obvio. Oh, ¿con ese pequeño truco de hacer desaparecer a la estrella? Podrías haber arruinado el programa, pero no lo hice. Y casi arruinó tu carrera. Oh, lo recuerdo. Mi plan para que te echen del crucero casi funciona. Sí, pero te vas a abrir conmigo. Y se puede poner peor para ti. ¿Me estás amenazando? Hola, chicos. ¿Qué hacen ustedes dos en mi habitación? ¿Vamos a hacer una fiesta en mi habitación? Sí, un trío. No, Trevor decidió entrar sin permiso. Bueno, no estoy seguro de lo que está sucediendo en este momento. Ya somos dos. Pasé porque quería hablar contigo, Connor. Hay mucha gente en tu habitación. ¿Podemos ir a la mía? Absolutamente. No. Me puse muy contento de verte en mi camarote esta noche. Sé que dijiste que pasarías, pero no estaba seguro si realmente lo habías dicho en serio. Yo tampoco sé si estaba segura. La noche entera ha sido tan confusa. Primero esa cita extraña que grabamos. Luego Trevor en mi habitación. No estoy seguro si entendí por qué viniste tú. Bueno, Grace me dijo que si quería algo debería ir tras ello. Así que supongo que estoy aquí porque... Quiero divertirme un poco. No, nada importante. De Connor no quiero nada yo. No era nada importante. Estás haciendo un gran trabajo en el programa. Oh, gracias. Continúa con el buen trabajo. Supongo que saldré solo. Sí, obvio. Así como traste solo, vas a salir solo. Eso sí. Ojalá hubiera resultado diferente. Se puso bastante emocionante al final. Al menos fui parte de algo emocionante en este programa. Le deseo lo mejor a Renata. Si exitan a quien ella quiere, espero que la haga feliz. Y corten. Gracias, Ryan. Con eso cerramos. Entonces, ¿cómo sigue todo? ¿Me quedo en el crucero hasta que el programa finalice? Sí, disfruta de la piscina. No, te enviaremos a tu casa. Eh... Eh... No, no, no. No, te enviaremos a tu casa. Tenemos que ser guachos acá. Buscaremos un bote salvavidas para ti. La isla más cercana está como a tres horas remando desde aquí. Estoy bromeando. Te dejaremos en el próximo puerto y deberías estar en tu casa mañana. Supongo que esto es un adiós, entonces. Esto sí que ha sido... Algo... Sí, dale. Guárdatelo en el bolsillo. Estoy tan emocionada de haber llegado a nuestro último concursante que no hubiera pensado que iba a ser tu exnovio. La vida se extraña a veces. Estoy segura que esto debe ser duro. ¿Estás bien? Ha sido raro, pero creo que lo estoy superando. Me alegro de escuchar eso. Sé que un cambio como este no es fácil. Definitivamente no. Nos vemos en la reunión de planificación. La última cita es crítica para el éxito del programa. Explorarlo de ubicación personalmente. Y es espectacular. ¿En dónde estamos? ¿En las Bamas? Me ocuparé de todo, no te preocupes. Ay, yo te ayudo. Creo que Heli y yo estaremos manejando muchas cosas también. No, vos no. Por supuesto, pero bajo mi supervisión. Ay, sí. No eres el jefe, no haces nada. Eh... No, él es el jefe. Es mi amo. Trevor, nadie sabe lo... Trevor, nadie sabe qué es lo que tú haces. Lo siento, los ratings han subido por mí. Oh, ahora lo recuerdo. Tú te llevas el crédito por muchas cosas, mientras que el resto haces el verdadero trabajo. Suficiente. No tenemos tiempo para esto. Lo siento, Grace, tienes razón. Porque este próximo episodio significa tanto para mí. Supervisaré el rodaje... Personalmente. Trevor, te quiero a cargo de la decoración del set. Dalo por hecho. Y Heli, quiero que te asegures de que Renata esté preparada. Los veo todos de nuevo aquí en una hora. ¿Qué es cuando el helicóptero sale para la isla? Buena suerte lidiando con Renata. Sé cuánto te quiere. No lo escuches, lo tienes bajo control, sí, obvio. Soy su amo. Gracias, Gio. Eso espero. Ah, a la situación se refería. Yo pensé que a él. Hola, Renata, ¿puedo pasar? Heli, por supuesto. Tienes toda la razón. La manera en que Ethan interrumpió la cita... Ah, perdón. Tenías toda la razón. La manera en que Ethan interrumpió la cita... ...fue. Realmente le gustó. Me alegro que estés contenta. Estoy extasiada. Quiero decir, en un par de días... Ethan y yo podríamos estar casados. Eso sería realmente un gran paso. Lo sé. Ahora me doy cuenta de toda esta realidad. Definitivamente entiendo eso. Geli, tú lo conoces mejor que nadie. ¿Crees que sea el hombre indicado para mí? ¿Te sientes a gusto? Ethan puede ser un pesado. Eh... ¿Te sientes a gusto? Yo le pregunto. No se trata de que lo piense yo. Ah, no se trata de lo que piense yo. Se trata de cómo te sientes tú. ¿Tú te sientes a gusto? Sé que es un poco apresurado, pero sí. Gracias por hablarlo conmigo. Supongo que no has venido a darme consejos de amor. En realidad, solo quería asegurarme de que estuvieras lista para esta noche. El helicóptero saldrá pronto. Creo que estoy lista. ¿Me veo bien? Te ves igual que siempre. Te ves hermosa. Atención todos. Hagamos que esta última cita sea verdaderamente inolvidable. ¡Háganlo por amor! ¡Háganlo por amor! ¡Háganlo por los fans! ¡Háganlo por mí! El ego siempre, ¿no? Espera, Grace. Déjame chotarte con eso. ¡Oh, gracias, Tre... ¡Ay! ¡Mi pie! Creo que me quebré. ¡Ay, Trevor, qué inútil! ¿Puedo verlo? Ya has hecho más que suficiente, Trevor. No creo que pueda ir a la isla. Necesito buscar al doctor del crucero. Eli, cuento contigo. Si alguien además de mí puede hacer que este episodio sea increíble, eres tú. Te prometo que será increíble. Escuchen todos. ¡Hagámoslo! Bueno, sí, hagámoslo. ¡Hagámoslo! Así que, por mí, volá lo más alto que puedas, que cuanto más alto vueles, más fuerte va a ser la caída. ¿Ok? Bien, perfecto. Ahora sí, mis decisiones. La primera, no le dijiste nada a Connor. ¿Tú y el 73% de los jugadores eligieron esto? Sí, obvio, no le dije nada a Connor porque, bueno, no, no le dije. ¿Por qué no? O sea, no, 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 no. No, no, no. O sea, a Connor yo no le tengo que decir nada. No le tengo que preguntar la hora. No, no, nada. No, no. No, Connor no. Yo creí con Trevor, pero bueno, me lo cambiaron. Me cambiaron el juguete. La segunda, le dijiste a Trevor que él no estaba haciendo nada para el programa. Tú y el 19% de los jugadores eligieron esto. Y sí, no le iba a decir. Ah, claro, le dijeron tú no eres el jefe. Claro, no, bueno, pero no. A Trevor no le quiero contestar. Es el más guapo. Che, no es justo. Y la tercera, le preguntaste a Renata si se siente a gusto con Ethan. Tú y el 85% de los jugadores eligieron esto. Bueno, muy bien. Ahora sí, me voy a coleccionar algunos diamantes, por lo menos cuatro más. Así después tomo alguna decisión con Trevor o le demuestro a Trevor que tengo más poder que él. No sé. Así que bueno, voy a hacer pausa y a la vuelta continuamos con el episodio número 12. No se lleguen a mover de ahí. Muy bien. Perfecto. Perfecto. Bueno, el siguiente episodio, Isla Paraíso. Sí, Isla Paraíso. Se viene con todo en la Isla Paraíso, ¿eh, che? La verdad que sí, que se viene con todo, la verdad, la Isla Paraíso. Así que, uh, no sabe lo que se viene. No sabe, tremendo, tremendo. Se viene todo, Isla Paraíso. Así que, eh, así que bueno, la verdad que va a estar, va a estar muy bueno, va a estar excelente. Así que, bueno, va a ser la Isla Paraíso. Ay, me encanta. Yo quisiera beber jugo de coco, de verdad, te juro, ¿eh? De verdad, algún día lo voy a beber, ¿eh? Algún día voy a probar el coco. Sueño con irme a una isla y probar el coco. Pero juro, eh, juro que lo sueño. Así que, eh, bueno, muy bien. Juro que lo sueño. Y los sueños, viste, siempre dicen que se hacen realidad. Dicen, no sé. Yo, por el momento, se me hizo ninguno. Pero bueno, no sé. Así que, bueno. Ahora sí, vamos a arrancar entonces con la Isla Paraíso. Para, 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 paraíso. ¿Para quién es? Paraíso, muy bien, arrancamos. Temporada 1, episodio 12, Isla Paraíso. Geli, cuento contigo. Prometo que el episodio será increíble. Escuchen todos. Hágan, hagámoslo. Sí, hagámoslo. ¡Guau! Debes darles el crédito a ustedes, chicos. Final... Ah, debo darles el crédito a ustedes, chicos. Final... Ah, otra vez. Debo darles el crédito a ustedes, chicos. Finalizar en una isla tropical. A los fans les encantará. Claro que sí. Me estoy ocupando de la decoración del set yo mismo. ¡Guau, Trevor! Mírate trabajando de verdad. Se siente bien bajarse del crucero después de un par de semanas. Me encanta la onda de la playa. Entonces el mapa dice que es una caminata corta por la selva y... Espera, ¿una selva? ¿Esto va a ser peligroso? No, de última te pones off. Eh... No selva, no cita. No selva, no cita. Tómalo como una aventura. Eh... ¿Qué hago? La... La... La obligo o... Eh... No sé qué le digo. Eh... Bueno, no. Sí, la voy a obligar porque si no después no se va a meter, ¿vieron? Oye, si no puedes con la selva, supongo que no puedes ir a tu última cita increíble. Está bien, lo tomaré como una prueba. ¿Vieron? ¿De qué tan fuertes son los sentimientos que tiene el uno por el otro? Entonces, Ethan, ¿te importa lo suficiente como para desafiar a una selva por mí? ¡Uy! Un desafío. ¿Qué dices, Ethan? Desafío aceptado. Está bien, selva. Aquí vamos. No falta mucho. Uf, juro que no tienes dado... Uf, juro que nos tienes dando vuelta en círculos. Ella sabe dónde va, Trevor. ¿Sabes a dónde vas, verdad? Se supone que es aquí mismo. Genial, creo que estamos perdidos gracias a ti. Sí, no, mira. ¡Wow! Mira este lugar. ¡Increíble! Es como un set de Hollywood, pero real. Sí, pero... ¿Pero qué? También hay algo espeluznante al respecto. ¡Ja! Te paseas por la selva aterradora. ¿Solo para asustarte con este templo romántico? Me refería a espeluznante con el buen sentido. Te hace pensar en la civilización que solía vivir aquí. Sí, es genial realmente. Gray definitivamente eligió el lugar perfecto. Está bien, estamos listos. Perfecto. Comenzaremos a grabar en 30 minutos. Trevor, debo darte el crédito. El set se ve increíble. Gracias. Estoy muy orgulloso de ello. Oye, Geli, ¿podemos hablar un minuto? Claro. Estás tan... Ah, está tan hermosa la noche. Nunca he visto tantas estrellas. Yo lo veo tan nublado. Gio, yo sé que no estamos aquí para hablar de las estrellas. Me conoces muy bien. Quería hablar sobre nosotros. Si es que hay un nosotros. Es difícil saberlo. Especialmente cuando me dijeron que viniste a Connor anoche. ¿Quién te dijo eso? Trevor. Por supuesto. Vamos. Connor, eres mejor que eso. Geli, el programa va a terminar pronto. Y hemos estado en un entorno súper romántico durante semanas. Tú sabes lo que siento por ti. Así que supongo que solo necesito saber. ¿Quieres estar en una relación conmigo? Ay, estoy tan ansioso por saber. Solo quiero que seamos amigos y quiero estar contigo. No, lo siento, Gio. Lo siento, Gio. Pero creo que debemos seguir siendo amigos. Oh. Sé que no es lo que querías escuchar. Pero tengo mucho en mi mente. Y esto no suena como algo correcto para mí en este momento. No, suena como Trevor, 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 Trevor. Duele, pero aprecio tu honestidad. Sin embargo, definitivamente te quiero en mi vida. Por supuesto. Tendría suerte de tener la amistad de una persona tan maravillosa. Bueno, ahora que tuvimos esta pequeña charla, debería seguir trabajando. Ah, deberíamos seguir trabajando. Dejamos a esos dos solos con Trevor por mucho tiempo. Bueno, fueron tres minutos nada más. Bueno, entonces tú entrarás y te sentarás en la mesa. Luego los quiero sonriendo coquetamente entre ustedes. ¿Sonriendo coquetamente? Y luego Ethan dice, Oye amor, ¿te ves tan atractiva esta noche? Yo no hablo, sí. Trevor, quizá deberíamos dejar que fluya naturalmente. Sí, deja de ser un pequeño dictador. Hay algo detrás tuyo. Yo también lo escuché. No te cagues de las patas. ¿Qué fue eso? Juro que vi una figura sombría. Ahora está allí. Sí. Haley, ¿eres tú? ¿Gio? Estoy muerta de miedo en este momento. Está bien, está bien. Volvamos a la playa. Trevor, deja de apretarme el brazo. No te estoy apretando el brazo. Entonces, ¿quién? ¡Ahhh! ¡Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¿Qué era eso? ¿Qué era ese viejo? ¿Escuchaste eso? ¿Hola? ¿Itan? ¿Renata? Todo el equipo ha sido derribado. ¡Ay! ¿Qué fue eso? ¡Ahhh! Suena como una vaca... ¡Ahhh! ¡Ajajaja! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Ajajaja! ¡Ay! ¡Ay! Suena como una vaca herida. ¡Es Trevor! ¡Cielo, Trevor! ¿Qué sucedió? ¡Un monstruo lunático nos atacó! Traté de pelear con él para que Itan y Renata pudieran escapar. Corrieron hacia la selva. Traté de alcanzarlos, pero mi pierna está bastante dolida. ¡Ay! Te pongo termicina. ¿Dónde está este monstruo lunático ahora? No estoy seguro. ¿Los estaba siguiendo a Itan y... ¿Los estaba siguiendo a Itan y Renata? Posiblemente. Geoma, ten de atento. Debemos contarle a Grey sobre esto inmediatamente. ¡Vamos! ¡Racho, no hay señal! Trevor, ¿estaba rodando la cámara durante el ataque? Por supuesto, siempre mantengo la cámara rodando. Heli, ese metraje tendría respuestas. Nos dirá exactamente con qué estamos lidiando. ¿Quieres ver el metraje? ¿Puedo averiguar lo que realmente vieron? Eh... No, regreso al crucero, sí, muéstrame el metraje. Eh... Bueno, sí, dale, muéstrame el metraje. Bueno, qué sé yo. Sí, vemos el metraje. Quiero ver con qué estamos lidiando. Fue horrible. Te ves aterrorizado, Trevor. Pero aún no veo ningún. ¡Dios mío! ¡Vete de aquí! ¡No pertenece de aquí! Está bien, ¿qué diablo fue eso? Te lo dije, un monstruo lunático. Diría que esa es una descripción bastante acertada. Debe llevar esto de regreso al crucero enseguida. Así Greg puede mostrarlo a las autoridades. Pero, ¿y ustedes dos? Alguien debe encontrar a Ethan y Renata. ¿Están ahí afuera con esa... cosa? Solo espero que los encontremos a tiempo. Está bien, regreso al helicóptero. ¿Estás seguro de que lo lograrás? Sí, creo que sí. Planeamos regresar a la playa a medianoche. Espero que con Ethan y Renata. Así que envía el helicóptero de regreso a nuestro pu... a nuestro punto de encuentro. De acuerdo. Y ten cuidado. Me siento afortunado de haber escapado con una sola pierna herida. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Nos dirigimos a la selva. Eh... ¿Quién? Trevor. Ah, Trevor. Estamos muy contentos de verte. Están a salvo. Temía que ese hombre monstruo estuviera atrapados en la selva. Nosotros también estábamos bastante preocupados. Pero Ethan mantuvo la cabeza en alto. Dijo que lo más inteligente sería... regresar al helicóptero y esperar a los otros. Bien pensado. ¿Están a salvo ahora? ¿Y que se van a escapar sin nosotros? Eh... sí. ¿Nos podemos ir de aquí? No le quiero dar tiempo a esa cosa que nos vuelve a encontrar. Pero espera. ¿Y Geli? ¿Dónde está ella y Gio? Geli me llamó y me dijo que tienen algunas imágenes de esa cosa. Ellos consiguieron un bote para recogerlos del otro lado de la isla. Eso es un alivio. No puedo creer que sea tan mentiroso. Debemos apurarnos y regresar al crucero. Adiós, Geli. ¡Qué malo que es! ¡No es justo! ¿Por qué me tiene tanto odio, che? No puede ser. No puede ser. ¡Qué mala persona, loco! ¡Qué mala persona! ¡Qué mala persona! ¡Qué mala persona! Bien. A ver, mis decisiones. La primera. Le dijiste a Renata que no... Le dijiste a Renata que si no iba a la selva no habría cita. Tú y entonces por ciento los coderes eligieron eso. Y sí, para cruzar por lo menos sí. Pero qué malo que es, che. Bueno, pero por lo menos se ganó la pierna herida. Por lo menos. La segunda. Le dijiste que no a Gio. Tú y el veinticuatro por ciento los coderes eligieron esto. Y la tercera. Viste el metraje. Tú y el treinta y ocho por ciento los coderes eligieron esto. Sí, pero qué lástima que... Que Trevor sea tan así. Bueno. Muy bajo el porcentaje, eh. Así que bueno. Bueno, ahora... ¡Ah! No salió el rating de la tele. Bueno, tendrá que haber salido. Bueno, le voy a dar un cuatro. Un cuatro porque Trevor fue maldito aquí. Bueno. Ahora sí me miro los videos y a la vuelta me despido. No sé, che, que no me voy a dar de ahí. Muy bien. Bueno, ahora sí cobro lo que Trevor me afanó. Aunque no le debería haber dado tanto diamante, pero bueno. Bueno. El episodio de la semana que viene, chicos y chicas. Secretos de la selva. Sí, y ya les confirmo que va a ser la semana que viene porque... Porque sí, va a ser la semana que viene. Porque hoy no voy a volver a grabar. Así que bueno. Ah, el sábado... Ah, no, son quince, ¿no? Sí, sí son quince. Voy a terminar, eh... Eh... Termino... La terminaré... Sí, quizás la termino el sábado. Mira lo que les digo. Sí, termino el sábado de la serie y el domingo arrancaríamos con la otra. Sí, sí, creo que voy a ser así. Así que... Eh... Bueno, va a ser así. Así que... Entonces, el sábado que viene termina la serie y el... Y el domingo arrancamos con la otra. ¿Ok? Así que... Bueno. Chicos y chicas, espero que les haya gustado mucho el video de hoy. Si les gustó, por favor, no olviden dejar su... Su like, que es completamente gratuito. También no olviden comentar. Porfi, comenten cualquier comentario que yo voy a estar respondiéndoles y dándoles corazón y me gusta. Eh... Opinen de lo que hace Trevor. Para mí es un hijo de puta. Es un guapo, pero hijo de puta. Lindo, pero bruto, diría Lali. Eh... No olviden compartir el video por todas sus redes sociales. Se los pido, please, de rodillas, por favor. No olviden también... Eh... Porfi, suscríbanse a mi canal. Suscríbanse, que vamos que la familia cada vez agranda más y más y más y más y más. Y no olviden también activar la campanilla. Cling, 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 cling. Así no se pierdan cada vez que Lucho González sube nuevo video a su canal de youtube.com. Ahora sí, será... A primero les deseo que terminen... Eh... Que terminen maravillosamente bien el domingo. Y mañana arranca nueva serie en... Eh... En My Story. ¿Cuál va a ser? Ya se van a entender mañana. Así que ahora sí, será... ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! Gracias.